Boca Juniors vs Palmeiras, esto por la Copa Libertadores femenina, por la gran final. Boca va por la gloria de la Copa Libertadores, las gladiadoras buscarán coronarse por primera vez en su historia en el máximo certamen del continente. Cuando este viernes se vean las caras con Palmeiras, desde las 5pm hora local y 7pm hora de Argentina, se jugará en el estadio Rodrigo Paz Delgado de Quito. Para la gran final con el elenco brasileño, siempre y cuando tengan todas las jugadoras en óptimas condiciones, Diego Martínez repetiría el mismo equipo de Boca que jugó el martes frente al equipo colombiano. Por su parte, Palmeiras se metió en la final de la Copa Libertadores femenina, en lo que es su primera participación en el torneo, gracias a un andar notable. Ganó los 5 partidos que jugó, salió primero en el grupo C, después venció 2-1 a Santiago Mourning en cuartos y en semis eliminó a América de Cali por la mínima. ¡Gracias!